Gracias por venir, es un orgullo presentar a estos artistas plásticos que se sintieron unos son amigos y otros se vinieron a formar parte de este homenaje de interpretar artísticamente en distintos formatos la poesía de Florencio. Florencio, bueno, cuénteme un poquito, hágame la introducción, ¿quién era Florencio? Florencio Mastrotti partió hace, va a ser próximamente un año, era un poeta, militante, profesor de Capilla del Monte, autóctono, de los NIC, nacido y criado en Capilla del Monte, por lo tanto es importante rescatar los personajes que marcaron un tiempo de Capilla del Monte. Bien, ¿y qué se hizo respecto...? Hicimos, organizamos esta muestra en reemplazo de una antología que queríamos editar y un acto en el cine donde participaron, fue una construcción colectiva, participamos, festival dice, ¿no? Festival, musical... Sí, sí, de todo un poco. Bien, contame un poquito de lo que estás. Bueno, la muestra reúne obra de once artistas de Capilla del Monte, algunos que son de acá, nacidos, y otros venidos hace mucho o hace poco, ¿no? Bueno, todas interpretan, representan o haciéndose uno con la obra de Florencio, la parte artística de Florencio, sin olvidar la parte militante porque era muy propia de él, muy importante para él, ¿no? Entonces, algunos compartiendo su ideología y otros no, no importa, en la democracia de su posibilidad de hablar y de militar y de la nuestra, nuestra libertad de representarlo de alguna manera, ¿no? En la muestra hay instalación, dibujo, pintura, en diferentes formatos, técnicas mixtas, textiles, que hacen que su obra también recuerde, de alguna manera, esta exposición a los encuentros de poesía ilustrada que él también organizaba en un grupo cultural que teníamos hace unos muchos años, que se llamó Alcantarilla, donde organizábamos encuentros de poesía ilustrada en esta misma sala, de forma independiente pero con el apoyo de la Secretaría de Cultura que nos brindaba el espacio. Me hizo acordar esto que hicimos, ¿no es cierto?, donde también otro de los participantes de esa muestra, de esos encuentros de poesía ilustrada, era Walter Carbajo, un dibujante muy importante que tuvimos en Capilla del Monte y por eso la parte que está Walter en esta muestra es una instalación con parte de las poesías que Walter le ilustró a Florencio para un libro. Los dos libros. Walter era... Mi esposo, sí. ...su marido. Claro. Bueno, hablamos con los amigos... Dos artistas. Me gustaría que te presentes. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo soy Lucio Giagnorio y gracias a la convocatoria de Susana y a la curaduría de Pat estoy acá, bueno, participando de la muestra, hago arte textil. Me gustó, me gustó la convocatoria, esto de tener un concepto en común y después cada uno poder desplegar en su obra, bueno, esto de lo que decía Pat, poder llevarlo a este homenaje a Florencio, así que, bueno, muy contento y agradecido de formar parte de esta colectiva con artistas capillenses. Hace poco que llegué, que llegamos y, bueno, está bueno poder... Integrarse al movimiento. Ahí está. Otro que se ha integrado en los últimos años, tengo entendido, últimos meses. Hace meses, poquito, hace poco tiempo que llegamos con Lucio desde Buenos Aires. Yo soy tucumano y viví muchísimos siglos en Buenos Aires y llegar acá en septiembre y participar en esta muestra de un poeta que debe haber ardido su figura en las calles porque al parecer creo que era el único que fundó acá un lugar de izquierda, de propósito y socialista. Entonces, que él se haya muerto y haya dejado poesía es una responsabilidad que a veces uno elige tomarla o a veces no. Cuando yo leí sus libros para poder interpretar sus poemas, sentí que había una garra potente y que también había, ¿por qué no? ¿por qué no reconocer una gran fragilidad en ese hombre? Contradicciones. Pero que lo que había que cuidar de las contradicciones es lo que yo me cuido durante el día, de no ser incoherente. Porque sí puedo tener contradicciones, podemos tener contradicciones, porque si no seríamos de otro mundo. Pero lo que no quiero es incoherencia. Y eso es lo que usé para poder crear lo que hice, intentando representar la poesía de este hombre, que a veces yo lo vibraba desde su letra con gran desesperanza. Ese es mi sincera, mi compromiso es ser sincero. Cuando hay desesperanza hay muy poca alegría en la vida. Entonces, yo necesito que gracias al recuerdo que ahora Florencio hace brotar en mí, de mí mismo, yo necesito esperanza. Y alegría es lo que tenemos que buscar, estar alegres. No inventar, pero de esa poesía tiene que surgir un bosque, un bosque floreciente. Ahí está. Muchas gracias. Esa es la obra de Bernardo. Ahora, precisamente, si te acercás vas a ver la figura de Florencio ahí atrás. Fantasmitas.